No mandamos la mano nosotros Te van a machucar Mediometro Hola su amigo Mediometro Y aquí estamos este con mi amigo Julián Nos andaba agarrando Ahí la migra macanazos Y ahora si ya vio quien pagó Es que no se miraba Cerramos aquí tantito eso Para un video Hola mis amigos buenas tardes Hola su amigo Mediometro Y aquí estamos este con mi amigo Julián Este una pequeña entrevista Sonido pirata Hola que tal mis amigos una vez mas reciban un cordial saludo A toda la gente, a todo el publico de Richard TV Aquí nos encontramos Una vez mas de regreso en las calles De la Ciudad de México Sonido pirata, las camaras de Richard TV Miguel Sabor Cumbiamba Y el famoso Mediometro Vengase mi niño, vengase chiquito Vamonos chiquito, vamonos a recorrer las calles De la Ciudad de México Sonido pirata, las camaras de Richard TV Y el famoso Mediometro Vamos recorriendo Por las calles de la Ciudad de México Amigo Julián Por un refresquito Y vamos aquí a la tiendita Un refresquito Para refrescar la garganta Yo quiero un refresquito De su tamaño Del famoso Mediometro Vamos a refrescar la garganta Mi Richard Vamos a la tienda Que es muy buena para el riñón ¿Cómo empezó su ambiente con el sonido? ¿Cómo fue de que se nació en el ambiente sonidero? Eso ya no se hace Se nace desde pequeño A mi me gusta ese medio ambiente Y pues la verdad Me encanta la música Mediometro A mi me encanta la música El ambiente sonidero Cumbiambero Yo también lo he dicho Yo también lo llevo en la sangre Siempre el ambiente sonidero Que la cumbia de Lorana La toco mucho Porque la Lorana Es el himno nacional De sonido pirata Porque Tiene alegría esa rola Mi Mediometro Usted sabe que pegó Con toda esa rola De la cumbia Lorana ¿Por qué Este ¿Por qué Puso el sonido El sonido pirata? ¿Por qué le hemos puesto Sonido pirata? Este En aquel tiempo Un primo mío Que se llama Vicente Allá de la colonia del Guaje Cuando vivíamos en la Morales Que mandamos un correo A saludar a toda la gente De la Morelos Este Andábamos ahí eligiendo ¿Cuál nombre le ponemos Primo? Y otro compañero Que le decían El ardilla Decía que la sombra Y mi primo decía Que pirata Y elegimos el de pirata Sonido pirata Le pusimos por mi primo Vicente Bueno aquí otra pregunta ¿Por qué Por qué pirata sonido ¿Por qué le pusiste El logotipo de los siete charcos? ¿Por qué allá Que Hay lagunas O O Que Hay Hay sapos Este Este Renacuajos ¿O qué Hay allá Víboras ¿O qué hay allá? ¿Es cierto eso? Andábamos Andábamos queriendo cruzar De una vez a Estados Unidos Pero no No Todavía no es el momento Pero ya mero Ya mero Cruzamos Nos andaba agarrando ahí La migra Macanazos Se te regresó Ya quería Ya quería El sueño americano Pero no se le hizo A mi amigo Julián Este ¿Cuántas veces te has ido A Estados Unidos? La mera verdad Si hemos andado En Estados Unidos Hemos andado Como unas ¿Para qué les he hecho mentiras? Pero pues Entre cinco Cinco o siete veces Hemos andado Ya en Estados Unidos Ya conocimos Conocimos Chicago Este Houston, Texas Dallas, Texas Wisconsin Milwaukee Este Texas O sea Fue en los lugares Que yo anduve ya No pues ya te la cotorreaste Mi amigo Julián Bueno de verdad Ya la llevas De De gane De gane Ya Nada más te falta Estar del otro lado Ya estar allá Y Y próximamente Pues te va a ir muy bien Y yo quisiera conocer Estados Unidos ¿No? Porque la verdad Nunca he ido Este Habrá posibilidades Julián Que me lleves En una maleta Fácil Si cabes En una maleta Es más En la hielera Te vas Para allá Medio metro Luego vi pasar Esos huevitos Mi amigo Julián Y ya se me antojaron Y una salsita Y esas Esos Que Y unas tortillas Hichas a mano Carajo Es lo que más te gusta Es comer Medio metro ¿De qué te alimentas? Háblate Bueno Yo pues ya Ya no puedo dar Más para arriba Ya no puedo dar Nada más Para los lados Este Pero yo Estaba comentando Que mi comida preferida Es el mole de olla Siempre va a ser Mi comida preferida Aquí a la tiendita Vamos a ir a comprar Porque ya tenemos Un algo de sed Y hay que refrescar la garganta Vamos 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 a la tienda Vamos a bajarle la mano Nosotros Te van a machucar Medio metro Se vamos a pasar Aquí a la tiendita Vamos a ver Que se le antoja al niño Este Buenas tardes Otra cosa Amigo Julián Este Como yo no alcanzo Los refrescos Entonces bajar ¿Qué quiere el niño? A ver ¿Qué es esta? Yo quiero una Mi tamaño No una Coquita A ver Vamos a comprarle algo Una coquita chiquita Para el niño De ese tamaño ¿De cuál señor? De esta Mira Una de estas Una de esas De tu tamaño Porque esa es muy buena Para el riñón Esa coquita Es muy buena Para el riñón También Otra coquita Una coquita Una coquita ¿Por qué? Pues cada quien Con la de su tamaño ¿Así en azúcar? Ah no Con azúcar ¿Cómo no? Mira En esta ocasión Vamos a levantar Una de estas Y tú una de esas Porque estás chiquito Güey Está chiquito Güey A ver los tiliches Está chiquito Está chiquito Todo junto ¿Verdad? Sí Todo junto Está chiquito Está chiquito Tenga su coquita Mi niño ¿No le cobro la mitad? ¿No le cobro la mitad? No Que te conozca El de la tienda Cuando menos Para que te conozca El de la tienda Ni la cara Te había visto Ni la cara Te había visto Dijo ¿Quién pagó Una mano? ¿Qué onda? Y ahora sí Ya vio ¿Quién pagó? Es que no se miraba Adiós amigo Cuídense Adiós De regreso Gracias 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 Y esto es bueno Para la dieta balanceada Para alimentar bien Alimentamos bien Ah medio metro Alimentate bien Si nos alimentamos bien Con esto Tenemos que Puro azúcar Pura sal Yo voy a Bueno A mí sí me gustaría Aprender otros pasos ¿No? Otro Nuevo repertorio Nuevo repertorio Bueno mis amigos Bueno Próximamente vamos a sacar Nuevo repertorio De pasos Espérenlo Espérenlo muy pronto Próximamente Sacaremos nuevos Íbanse al canal De Mediometro Oficial Para nuevos pasos Próximamente Espérenlos Bien mis amigos Como ya escucharon Al famosísimo Mediometro Este Esperen los nuevos pasos Los nuevos videos Que vienen Con La página oficial De Mediometro Oficial Sonido Pirata Y las cámaras De Richard TV Para todos ustedes Reciban un cordial saludo Y gracias por su apoyo Por su aprecio A todo el público De Richard TV Y Sonido Pirata Y el famoso Mediometro Eso 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 ¡Woo!